Si averiguaste, si preguntaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mala compañía vos, y ahora no tengo mucha, voy a seguir cantando, produciendo, viviendo mi vida a correr, voy a seguir siendo yo, este soy, para que se te den malecón, 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 para que se te den malecón,